Buenas tardes, amigas y amigos del BOC. Excelente sábado para todos. Sábado 13 de agosto del 2022. Primer turno en el gimnasio del trainer Faustino Silguero. Y tenemos dos guerreros. Lo tenemos al joven Federico Jerez. Y lo tenemos al otro joven Francisco Velázquez. Que Dios los bendiga a estos jóvenes. Hoy guanteamos. Hoy guanteamos. Excelente sábado para todos. Dos guerreros. Dos ejemplos para los más grandes. Dos ejemplos para los más grandes. Porque uno tiene 8 y el otro tiene 12. Hace un año va para Francisco. Y Federico Jerez que tiene 8 años va 5 o 6 meses ya. Ejemplo para los demás. Que vienen 3 o 4 meses. Gente de 16, 18, 20 años. 14 años. Grandotes. Con una oportunidad terrible. En el deporte. En el maravilloso deporte. Y los desperdicien. Por dormir. Por dormir. Por andar de novio. ¿Cuándo cree que se le va a dar la oportunidad? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a empezar? ¿A los 35, 40, 50 años? ¿Eh? Dios quiera que Dios les dé sabiduría. Que Dios les dé sabiduría. Y sigan como estos dos jóvenes que son un ejemplo para los demás. Dios los bendiga a todos, señores. ¿Cuándo?